Habrá que aclarar que además esa carta magna, el texto constitucional, se fundamenta en la unidad de España. Empecemos por ahí. No podríamos hacer nada que atentase contra esa unidad. Sería... es de cajón, evidentemente. Se utilizan elementos como el término de autodeterminación, que ya ha calado y lo usamos comúnmente, y no es de recibo de usarlo. Es un término que se creó al final de la Primera Guerra Mundial para los territorios colonizados y que pudieran decidir los habitantes de esos mismos territorios si seguir perteneciendo a la metrópli o no. En fin, no se dan las condiciones para poder hablar de autodeterminación de ningún territorio de España. Si cabe en la carta magna o no, evidentemente no puede caber en la carta magna nada que atente contra la unidad de España, como digo. Pero Sánchez, que es capaz, y lo hemos dicho tantas veces porque es así, es capaz de agarrarse a cualquier clavo ardiendo para seguir en el poder, pues va a darle todo a Puigdemont. Que sea el árbitro, el señor Puigdemont, que está fugado de la justicia española por hacer lo que ha hecho. Que sea el árbitro de la situación política de España, creo que retrata muy bien la mediocridad política que existe en este país.